Queridos amigos, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Carlos Bretón que está haciendo una obra maravillosa titulado El Chat. Bienvenido Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido. Cuéntanos un poco del chat, por favor. Bueno, El Chat es una obra escrita por Tomás Urtuzástegui, un dramaturgo mexicano que escribió más de 500 obras. Sus obras se han montado en diferentes países del mundo y ahora tenemos la oportunidad de montarla aquí en México y queremos invitarlos a todos ustedes. Vamos a invitarlos a todos con muchísimo gusto. ¿Qué suena, eh? Algo suena que no sé qué es, pero algo suena. Ah, es musiquita de fondo, padre, para ambientarnos, manón. Entonces, ¿cuál es la trama que nos presenta el escritor? Mira, se trata de dos adultos mayores que son amigos desde la prepa. ¿Lo vamos a hacer tú y yo? Más o menos, sí. Un poco más mayores. ¿Un poco más? Un poco, sí. ¿Le toma el llavero? Casi, cachi, cachi. Cachi, cachi. ¿Y qué pasa? Y, bueno, uno de ellos se siente muy deprimido porque perdió a su esposa y su otro amigo está tratando de reanimarlo para que se integre a la vida. Y, bueno, es una obra muy divertida, pero también emotiva. Muy emotiva. ¿Y invita a toda la gente? ¿Es para todo público? Es para todo público. Adolescentes y adultos. Y, aparte, tenemos la gran ventaja que la música es en vivo. ¿La música es en vivo? Ajá. Entonces... ¡Eso es maravilloso! ¡Qué padre, hermano! Ahora, ¿tú eres parte del elección? De la música. ¿En la música? En la música, sí. ¿Y quién protagoniza? Cuéntame. Mira, es Gerardo Martínez, el Pichi. Ajá. Y Dale Carly, son los actores. ¿Y qué tal? ¿La obra te lleva, te va por toda esta situación que está pasando actualmente con las redes sociales, con la comunicación, con el Silver Sex? Ya sabes, he conocido a una chava. No sé, me imagino que la plática es muy profunda con respecto al chat. ¿Estoy bien? Así es. Y, de hecho, conocen unas mujeres que son de Guadalajara, se las digan. Ajá. Y, bueno, uno de ellos medio que se enamora de ella, pero ya no les quiero platicar más porque si no va a ser un spoiler. No, bueno, tú puedes platicar todo lo que tú quieras, pero lo más importante es que nos digas en dónde estás. Mira, estamos en el Centro Cultural Helénico, que está en la Avenida Revolución. Precioso lugar. Un lugar maravilloso. De hecho... Muy céntrico, además. Sí. La Avenida Revolución, ahí rumbo al estadio de CEU, más o menos, ¿no? Por si fuera por altavista. Exactamente, sí, en la zona de San Ángel. Ahí está la Capilla Gótica, que tiene una historia muy interesante. Esta capilla fue traída directamente desde Inglaterra. ¡Wow! La Capilla Gótica. Ajá, hace casi 150 años, quién sabe cuántos años más tenía en Inglaterra, pero trajeron la capilla pieza por pieza y la volvieron a ensamblar, entonces es un tesoro histórico el que tenemos aquí en la ciudad y también es un centro cultural muy bonito y ahí estamos todos los sábados que quedan de este mes y de julio también, a las 7 de la noche. Invita a toda la familia nuevamente, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de la obra de teatro? Para que la gente vaya, todos vayamos a ver esta. Está muy interesante el chat, chicos, ¿no? Vamos a ver el chat. Vamos allá junto al Teatro Elénico, ¿qué es? ¿Cómo se llama el lugar? Es el Centro Cultural Elénico. Centro Cultural Elénico. Elénico, sí. Hay que ir al Centro Cultural Elénico. Redes sociales. Es arroba ctreatalidades, estamos en Facebook y en Instagram y también, bueno, es un viaje a través de la música, no se pueden perder la obra, les prometo que se van a quedar con un buen sabor de boca. ¿Cuándo te traen un fragmentito aquí al programa para que hagamos aunque sea un pedacito de esa música maravillosa que estás haciendo? Ah, pues cuando nos vuelvas a invitar, Marcos. La próxima semana o en 15 días, el día que tú quieras, todos los miércoles estamos en vivo y a todo color. Se está transmitiendo ahorita en vivo en Facebook Live para que ya lo puedas, ahora sí lo puedas compartir para que la gente vaya al Teatro Elénico, al Foro Cultural Elénico ahí en Avenida Revolución por Altavista, por San Ángel. Muy céntrico todo esto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti y los esperamos. Claro que sí. Los boletos están en taquilla, los pueden vender en Ticketmaster, ¿dónde pueden adquirir los boletos? Es a través de Boletópolis. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Éxito! Un aplauso grande. Los esperamos. ¡Gracias!